bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy tenemos una aventura fabulosa en el estado de chiapas ya aquí nuestra viestrom está lista para su primer viaje largo el día de hoy nos dirigimos hacia palenque por lo que vamos a recorrer aproximadamente 950 kilómetros vamos a apresurarnos nuestros amigos nos están esperando en la caseta que está en la méxico puebla para arrancar con esta aventura hemos llegado a la caseta nuestro guía se retrasó el canijo pero ya no tarda en llegar vamos a arrancar 40 minutos tarde pero bueno lo importante es que todos estamos bien y no hay más inconvenientes solamente perder unos minutos nada grave las motos que vamos a salir el día de hoy por supuesto la poderosa viestrom japonesita una preciosa ducati multistrada italiana y a ver antes de que llegue la otra moto que creen que pueda ser de qué marca vamos a esperarlo y mientras déjenme aquí en la cajita de comentarios qué moto creen que hace falta para comenzar esta rodada estábamos las noches vamos a ver Primera paradita a cargar gasolina Las motos están listas, vámonos, todavía nos faltan muchos kilómetros Segunda parada de nuestro viaje Por acá están las otras motos El calor nos está matando Según los instrumentos de la moto Dice que estamos a 36 grados Vamos a tomar un poco de agüita Y continuamos que todavía nos hace falta algunas horas ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos llegado aquí a Villahermosa, Tabasco Y vamos a aprovechar para pasar a la churrería Mayito En donde sirven unos panuchos exquisitos Ya solamente nos hace falta una hora para nuestro destino final Que es Palenque Así que vamos a comer rápido y continuamos ¡Gracias! 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 Amanecemos en Palenque Ya tenemos la moto lista para iniciar el recorrido de hoy Porque nos vamos a conocer La mayoría de Chiapas Tenemos un par de días para hacerlo Vámonos Ya verán que sitios van a ser los que vamos a visitar Son los imperdibles de la zona Así que no duden en hacer este mismo tour Que ya saben como siempre se los comparto aquí abajito En la información de este video Por supuesto Antes de iniciar la aventura Vamos a desayunar en un restaurante Que los locales nos recomiendan mucho Es el restaurante Maya Hay dos Este es el que está en el centro No duden en visitarlo Aquí van a poder dejar sus motocicletas Y también si gustan tomarse una foto Con las letras de Palenque Pueblo Mágico Nosotros vamos a desayunar Pues tenemos que continuar con el día Porque se nos acaba ¡Acompáñenos! Ya nos encontramos en la zona arqueológica Aquí en Palenque Para entrar al Parque Nacional Les van a pedir una cuota de $35 Ya posteriormente Aquí dentro En la zona de las ruinas Van a encontrar otra cajilla Donde van a pagar $80 pesos por persona Estudiantes y maestros Entran gratis Vamos a pasar A conocer este enigmático lugar Y continuamos con la aventura del día de hoy ¡Gracias! 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 de palenque un lugar enigmático pero sobre todo increíble no duden ni un solo momento en visitarlo ya verán que lo van a disfrutar mucho eso sí tráiganse una buena botella de agua y un buen bloqueador solar porque el calor aquí es infernal la mayor parte del año ahora para refrescarnos tenemos un tour con mucha agüita ya verán qué lugar es vámonos que ya es casi la una de la tarde y es momento de echarnos un buen clavadito hemos llegado estamos en las cascadas de mi sol ja como pueden ver ya está llegando mucha gente llegamos a muy buena hora vamos a echarnos un chapuzón y continuamos con nuestro recorrido un saludo Esto fue mi Sol Ha, continuamos con la aventura del día de hoy, tenemos una parada más acuática también por suerte, así que el traje de baño se queda puesto y vámonos a la motocicleta. Hemos llegado a las Cascadas Agua Azul, aquí tenemos nuestras motocicletas, ya todo listo, aquí hay algo muy curioso, cada que vas pasando ciertas partes, la gente de la localidad te cobra un dinero, es porque ellos dicen que es su territorio, así que bueno, no se pongan pesados, cooperen con la causa y vengan a disfrutar de este hermoso entorno. ¿Qué les parece si volamos el dron y hacemos unas buenas tomas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las Cascadas Agua Azul, una maravilla, les recomiendo que se avienten un buen chapuzón, el agua está digamos fría porque la temperatura exterior es muy caliente, pero créanme, después de una muy buena caminata calurosa, no hay nada más refrescante que echarse un chapuzón en estas aguas azules turquesa. A nosotros se nos terminó el día, pero nuestro recorrido todavía no, nos hacen falta dos horas para llegar a San Cristóbal de las Casas, donde vamos hoy a descansar para mañana continuar con la aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!